Le adelantábamos en nuestro resumen de noticias que faltan poco más de 72 horas, tres días, será el viernes 18 de agosto a las 11 de la mañana, cuando venza el emplazamiento a huelga entre Volkswagen de México y su sindicato. Mientras tanto, en la capital de la República Mexicana y bajo la tutela de la Secretaría del Trabajo, continúan con el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. Cabe recordar que la revisión salarial inició la primera semana de junio y aunque las negociaciones se manejan con sigilo, se sabe que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen solicitó un incremento directo de 15.7%. Le reitero, el emplazamiento a huelga vence a las 11 de la mañana del 18 de agosto. En otras ocasiones, a estas alturas, ya se sabe cuánto ofrece la empresa, si el sindicato lo acepta o lo rechaza y, en todo caso, si lo rechaza la continuidad de las negociaciones. Hasta ahora, mucho sigilo, a diferencia del año pasado o del año antepasado. Así es que estamos ante una situación de expectativa donde, obviamente, sí, ese número de más de 15% se ve lejano en función de la aceptación de la empresa y ojalá que, de alguna manera, ese proceso de negociación y el sigilo que esto significa, bueno, esté dando como resultado que vaya a haber un acuerdo entre las dos partes. Estamos atentos, pues, a lo que ocurre en Volkswagen. ¿Trabaja usted en Volkswagen? ¿Su familia trabaja en Volkswagen? Escríbame sobre la cuenta Juan Carlos Valerio Noticias qué es lo que esperan ustedes de esta negociación, qué es lo que les informan sus representantes sindicales acerca del curso de las mismas. Me dará mucho gusto leer su comentario.